Para qué, para qué haces tanto drama sin motivo Para qué, si tú sabes que sin ti igual yo vivo Para qué, se tropiezan las palabras en tu boca Y te inventas fantasías para dejarme Si te piensas que sin ti voy a enfermarme No te apures que tú no eres lo importante Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí, nada vales en el mundo desde ahora Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que por ti yo moriría Si yo fui la que te dio que te vería ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora Tú sin mí, nada vales en el mundo desde ahora Vete ya Y me cierras esa puerta por afuera Y no pienses que por ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y no pienses que por ti yo moriría Si yo fui la que te dio categoría Si yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Gracias.